El día de hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la implantación, el diseño y implantación de lo que son las cinco heces. Tenemos otros webinars donde hablamos de esto. Yo los invito a que los vean con más detalle, donde detallamos cada una de las heces. Sin embargo, le he llamado lecciones aprendidas porque creo que vale la pena mencionar que el gran reto que tienen las organizaciones va en términos de las diferencias en el lenguaje y el entendimiento de las cinco heces que se tiene. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar también que se implanta una por una, pero no tienen una estrategia. Se mide básicamente la actividad, pero no se mide el impacto. Y tampoco se tiene el apoyo de alta dirección o se tienen estructuras específicas donde personal de la organización le dedique tiempo específico a este programa o sistema de cinco heces. También hemos visto que está aislado de los sistemas de mejora continua. Y por supuesto, es muy común ver que se les capacita en cinco heces, pero no se les dan herramientas ni habilidades de mejora continua. Entonces hay un divorcio absoluto entre cinco heces y todo lo que sería un sistema robusto de mejoramiento continuo. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las experiencias. Parte uno de lecciones que yo he aprendido en esta materia de las cinco heces. ¿Cuál es la lección número cuatro? La verdad es que cuando nosotros abordamos un tema de cinco heces, lo primero de las primeras cosas que hemos aprendido es que tenemos que tener una estructura de soporte. Es decir, quién, quién y cuántas horas y cuál es el rol de los directores, de los gerentes, de las jefaturas, si vamos a tener asesores internos, auditores, y qué vamos a tener. Tiene que estar muy clara la descripción de puesto de toda la llamada estructura de soporte. Y en ese sentido, pues cuál es el compromiso directivo. ¿Cuántas horas le vas a dedicar tú a las cinco heces? Tú porque tienes una oficina o tú porque tienes una unidad de negocio, pero también cuánto tiempo le vas a dedicar a las juntas en el sistema, a la capacitación, cuánto tiempo le vas a dedicar a las auditorías. Y sí, estoy hablando de los directores. ¿Cuáles son las responsabilidades y roles de los directores? ¿Cuántos tipos de mejoras de cinco heces vas a tener? Mejoras chiquitas, me refiero a mejoras que son del día a día. Vas a tener mejoras de cinco heces que mejoran el cumplimiento normativo. Vas a tener mejoras de cinco heces que ayudan a reducir costos directos como mejoras enfocadas. Vas a tener cinco heces porque vas a, y para lograr eso necesitas proyectos de transformación donde tú como director le tengas que meter dinero de inversión. Sí o no. Es decir, tiene que estar toda esa claridad. Y yo lo que he aprendido es que no lo tienen. O sea, cinco heces parecería que es un programa que se puede hacer sin dinero, sin compromiso de la alta dirección y sin una estructura de soporte. Digo, esto es una lámina que usamos mucho, pero en esencia pues tiene que haber un comité que es el que sea el rector de todas las decisiones de cinco heces en la organización, que también tiene que hacer mejoras de cinco heces. Y no me refiero a sus cubículos, me refiero a qué proyectos tiene que hacer la empresa de nivel directivo para que las cinco heces funcionen en toda la empresa. Es decir, tienen que ver con inversión, pudieran tener que ver con el cambio de sistemas de almacenamiento, sistemas de limpieza, entre otros. Tiene que haber un corazón que es el que coordina y tiene que estar muy pegado con recursos humanos, porque son los que tienen los recursos y tienen los expedientes de las personas y llevan normalmente llevan el récord de su capacitación y desarrollo. Tiene que haber auditores internos, facilitadores, promotores o enlaces en cada una de las áreas. Y finalmente pues habrá equipos o grupitos que empiecen a hacer mejoras en lo individual o en equipo. Esto es lo que se llama estructura de soporte. Y si no la tienes en tu organización y no está claro el rol de los directores, de los gerentes, de las jefaturas, pues estamos hablando de esto. Es una lección que yo he aprendido. Y eso entonces va de la mano con que pues una organización puede tener diferentes tipos de GEMBAs. El GEMBA directivo, ejecutivo, el GEMBA gerencial y el GEMBA operativo. Y no me refiero únicamente a sus áreas de trabajo, a las salas de juntas, a sus oficinas. No, no es eso. Sino que ellos tienen que estar viendo la realidad, el GEMBA, desde la perspectiva ejecutiva. Tienen que entender la realidad desde la perspectiva de mandos medios y desde el mando operativo. Y eso, pues los que están arriba, su rol es transformar, es rediseñar, es articular, es buscar nuevos negocios, es estar viendo por el bienestar de la organización y quienes dependemos de ella. Cuando estás en mandos medios, pues le tienes que dedicar poquito del morado, que es transformación, poquito para cambiar, reingeniería, rediseños, cambios, mejoras. Y también buena parte de tu tiempo se te va a ir en el tema de estabilidad y mejora. Y entre más abajo estás en la organización, pues tu rol es que las cosas sucedan, tienes que cumplir con los estándares. Podrás generar cambios, sí hay proyectos de cambio, pero en general la mayoría de tus proyectos van a tener que ver con estabilidad y mejora. Es decir, con hacer que las cosas sucedan y hacer mejoras a tus procesos. Entonces la pregunta es, bueno, si existen tres GEMBAs en una organización, ¿cuáles son los proyectos transformacionales de 5S? Es decir, que son los proyectos del jefazo. Y no me refiero a que tenga bien acomodado su librero. ¿Cuáles son los proyectos normativos y enfocados de mandos medios y cuáles son los proyectos de mejora de 5S en la rutina diaria? Pero una persona que nunca ha hecho mejoras, pues qué mejor que haga primero las de 5S en su área de trabajo, tome decisiones y se vaya desarrollando para cada vez estar haciendo proyectos de mejor calibre. Eso lo que significa es que las 5S entonces son el mecanismo para que las personas empiecen a hacer pequeñas mejoras al inicio, puedan tomar decisiones sobre sus áreas de trabajo, que no es muy difícil, no necesitan mucho dinero, ¿verdad? Acomodar un almacén, un escritorio, ahorrarse un librero, mejorar los tiempos. Pero definitivamente estas mismas personas, si les empezamos a dar un poco de estructura, me refiero paso 1, paso 2, PDCA, de Mike, o lo que ustedes me digan, a 3. Entonces ya podríamos estar hablando que estas mismas personas ya tienen tiempos de haber hecho mejoras y ahora se les están dando competencias para que hagan mejoras rápidas o mejoras que algunos llaman Just Do It, acciones a la vista, entre otros. Si a estas personas que ya hacen 5S y demás las metes en equipos de mejora, equipos de mantenimiento, equipos de mejoras enfocadas, va a ser extraordinario. ¿Está bien? Círculos de calidad. Y si después te metes a hacer equipos interdepartamentales, donde hay multidisciplinas, multidepartamentos en mejoras enfocadas, pero ya las personas tienen ya un hábito y un conocimiento y digamos horas de vuelo en haber hecho muchas otras mejoras antes. Y evidentemente las mejoras transformacionales, que esas pues normalmente le tocan a los de arriba, a los directores. Les ayuda a toda la organización, pero son decisiones que son de inversión, de tiempo, de riesgo y que requieren la participación de muchísimas áreas, ¿no? Inclusive del grupo empresarial. Entonces, ¿cuándo habían ustedes, muchos de ustedes, visto las 5S como un proceso de desarrollo para hacer mejoras? Esa es mi lección. Las 5S realmente son el primer paso para cualquier proceso de cambio. Eso lo dice todo mundo. Pero no significa exclusivamente que las 5S son porque las cosas estén limpias, sino que no es que la limpieza sea el primer paso. La limpieza es una consecuencia de hacer las 5S. Lo que tú estás buscando es personas que estén haciendo mejoras todos los días, aunque sean pequeñitas, y que empiecen a mejorar al menos donde ellos pueden tomar decisiones. Y poco a poco, cuando los vas integrando a capacitaciones más interesantes, pues empiezan a resolver problemas cada vez más importantes.